qué tal camaradas sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que esté muy bien y continuamos con los tutoriales en java en el vídeo anterior vimos cómo insertar datos a través de un procedimiento almacenado lo que hoy haremos es que vamos a hacer es leer lo que está en la base de datos y ponerle en un gtable no sé si así se diga en un j table pues vamos a ponerlo ahí en una tabla vamos a ver lo que hace el programa primeramente ya después lo voy a explicar cómo cómo lo hace el código lo que quiero hacer es que lea la tabla clientes y los ponga aquí ya después veré qué hago con ello y eso es lo que se les va a mostrar es es cómo leer la tabla la tabla esta verdad que no se lo muestro tablas clientes todos estos datos queremos jalarlo de aquí esto queremos ponerlos aquí en en esta tabla entonces pues vamos a ver cómo lo está haciendo vamos a entrar el programa para mostrarles cómo lo hace actualmente ok entramos a clientes y aquí mismo lo puse en registrar y ya sale ahí el cliente hay un detalle nomás que me está trayendo el ID 2 bueno eso lo secamos ahorita bien bueno pues el chiste es que me los traiga aquí y y los ponga bien bueno pues vamos a mostrarle ahí hasta que vean cómo cómo lo hace y también que cuando demos clic aquí te traiga todos los datos y te los ponga acá por lo pronto eso es lo que vamos a ver en este en este video ok vamos a ver desde el código fuente para que vean cómo lo estoy haciendo primero nos vamos a la forma de clientes ah pues ya estoy aquí como pueden ver tenemos aquí la forma este es un jpain como se llama como se llama una tabla pues vamos a ponerle tabla y aquí le pusimos el nombre de la variable y pues va a cargar en cuanto abre la ventana debe de cargar ahí cierto número de registros entonces vamos al código y nos vamos a poner ahí vamos a ver aquí esto es lo que esta función siempre va a traer en cuanto inicie la ventana va a limpiar va a desbloquear cajas y este es el que va a traer los datos voy a llamar a una función dentro de esta función este vendría siendo como el load en visual en visual basic 6 ok entonces va a inicializar componentes limpiar limpiar componentes también por si hiciera falta no está de más y aparte va a definir la tabla bueno vamos yendo a este a este procedimiento a esa función que está por aquí abajo define tabla clientes define tabla clientes bueno primero creamos aquí una una variable una variable de este tipo default table model y pues le agregamos los subtítulos a esta a este a este objeto y luego pues se lo agregamos hicimos un string aquí y ahí agregamos agregamos los los títulos y pues se lo agregamos aquí al objeto y este objeto se lo pusimos al a la tabla al jtabclientes jtabclientes que sería este objeto todo esto y ahí se lo asignamos y ahí se lo asignamos y ya de este y ya y ahí va a cargar los los las madres esas los títulos con eso se agrega los títulos nada más y lo siguiente sería cargar la información para ello vamos a crear el objeto control cliente que de este que ahí y ahí dentro de ese objeto está la función leer clientes que te trae todos por eso miren ahorita nos salió un registro cuando deberían salir dos lo que pasa es que aquí debe de ser cero ya con eso nos va a traer más registros bien igual esto va a traer de este esta función recibe desde que registro por ejemplo desde registro cero va a traer cinco registros va a traer el uno dos tres cuatro y cinco ahorita traía del uno a los cinco registros pero como tenemos dos trajo uno y aquí pues este le vamos a mandar un objeto de este tipo de default table model para que le asigne las columnas los registros aquí a este a este objeto y ya que se lo asigne pues se lo va a agregar al JTEP clientes aquí si si quedó claro yo creo que si de todas maneras ahí les dejo el código para que lo analicen y luego vamos a ir aquí a vamos a ver la función esta JTEP clientes no esta no perdón disculpenme es esta leer clientes nos vamos aquí y en donde es pues acá abajo ingresa cliente esto lo hizo el Andrés aquí está leer clientes aquí nos va a traer todos todos los registros del registro que pongamos aquí y aquí nos va a traer el número y si lo lee bien que lo va a leer bien de fuerza va a agregar los datos en en este string vamos a crear este string un arreglo es donde le vamos a meter esos cuatro datos y de este y ahí los va a meter en este arreglo y lo va a devolver es una función que va a devolver ah no no va a devolver nada disculpenme no devuelve nada pero los va a agregar a este a este tipo de datos default table model que lo que que la variable que le pongamos ahí digo lo que no me acuerdo como se llama eso lo que le pongamos acá pues cuando la invoquemos a esa variable se la va a agregar aquí y pues una vez que se le agregue pues ya se lo va a agregar todo eso se lo va a agregar a a a a la tabla a la tabla de esta y luego pues le pusimos ahí mismo que para cuando le demos clic aquí source vamos a buscarle clic ah perdón se me pasó decirles aquí el el procedimiento almacenado hicimos este procedimiento almacenado para que lea los las ondas esas los clientes lo podemos encontrar aquí en nos vamos a seleccionamos la base de datos nos vamos aquí a rutinas y aquí podemos editar y ver el el los procedimientos almacenados por ejemplo está este pues como saben le enviamos mira donde está bueno aquí está nomás el select bueno aquí está le estamos enviando el desde y cuánto va a tener y pues ahí hace todo toda la magia igual le voy a dejar la base de datos para que para que lo examinen ustedes y bien se ejecuta el query y los agregue los agrega y luego está lo otro que hicimos es esta parte que en cuanto le demos clic en cuanto le demos clic al como se llama a la tabla pues va a agarrar el valor que se encuentre en la primera fila aquí que es la llave y lo va a poner acá bueno de hecho todo lo va a poner ahí para poderlo modificar ok donde estábamos que no queríamos creer aquí no era era aquí ahí lo agrega los datos bueno creamos otro string aquí de donde ya vamos a agregar los once datos y pues igual creamos la variable la la hacemos la instancia a la clase este cliente y esta creo que no se lo va a ocupar no pude parciar un un string along y ya después lo arreglamos y lo que va a hacer es si fila es mayor a menos uno lo que va a hacer lo que va a hacer ah esto es uno solo esto esto háganme cuenta que es así esto lo que va a hacer le va a asignar al txt cliente el el al campo al campo de texto este le va a poner lo que está acá y luego pues ya va a empezar a leer a leer los datos datos cliente leer cliente a esta es otra función de esta clase que es leer clientes sin ese porque va a traer no más un valor le va a mandar el número de cliente y te va a traer los datos solamente de ese cliente igual también por medio de un procedimiento almacenado y lo lee y ya se lo va a empezar a asignar lo va a guardar en esta variable y lo va a empezar a en este arreglo es un arreglo y lo va a empezar a a poner en en las diferentes cajas de texto y así y así sustantivamente digo sucesivamente pues que más que más bueno sería todo vamos a hacer una última prueba para que vean que no estoy echando mentiras entramos clientes registrar clientes ahí ya me salieron los dos registros está el dos y el uno como ven devolalos pone ya pues le voy a seguir haciendo cambios a esta forma aún no está terminada le faltan ahí unos detalles y y pues sería todo amigos espero que les sirva este pequeño tutorial este pequeño avance y pues hasta la próxima adiós